Hay algo en ti Hay algo en ti que estimula la ternura de un niño que vive en mí, que vive en ti Me dejo llevar por ti, llevar por ti, llevar por ti Dando vueltas alrededor de tu mirada Ya lo sé Yo debo abstenerme de correr A darte un beso que queme tu piel Que para amarte me toca esperar, que tengo que callar Que miro tus ojos y me pierdo Que debo guardarme los tequilos Y acostumbrar mi corazón Que el tiempo me parten los del alma Mientras me consumen estas ganas De ser el dueño de tu amor Y voy a intentarlo hasta saber Que lo he dado todo por tenerte Y si al fin no me acompaña la suerte Me llevo en el alma este sabor A ti arriesgo mi todo por sentir La luz de tus ojos sobre mí Sabiendo que es verdad que tú También enloqueces como yo Quisiera hacer todo en tu vida Pues tú ya eres mi obsesión Y confesarte que mientras viva Tuyo es y será mi corazón Porque mi tiempo me ha tomado Creer de nuevo en el amor Yo es que te veo tan bonita Tu boquita me insista que la beses sin control Quiero Necesito tanto de tu amor Y no puedes entender Y no puedes entender Que ya soy tuyo Que ya soy tuyo Me duele saber que hay alguien ya Que está en tu corazón Y no soy yo Y no soy yo Y no soy yo Y no soy yo Cuando vienes tú Caminando hacia mí Se me sale el corazón Se me sale el corazón Siento mi cuerpo volar No encuentro explicación Para toda esta pasión Que me nubla la razón Y enloquezco Y enloquezco por tu amor Por tu amor Quiero tanto tus besos Quédame este castigo Me va a matar mi deseo Ven a hacer el amor conmigo Quiero tantos besos Quédame este castigo Me va a matar mi deseo Ven a hacer el amor conmigo En el camino que va a tu vida En el pasado que llega a mi mente No queda nada que se haya salvado Y solo pienso en volver a verte La soledad no sabe que he sufrido Y no pregunta si te amo mucho Solo se queda como estacionada Y en mis labios se pierden palabras Unas de odio y de mi desprecio Otras de amor, fe y locura Unas que dicen mete y no vuelvas Y a veces dicen que el amor todo lo cura Hay labras dudas que me duelen tanto Pero que ayudan a sacarte de mi mente Te olvido aunque sea por un rato Y enseguida vuelvo a quererte Extrañándote Y como quisiera yo volver a verte Tuve la suerte de encontrarte un día Pero un día triste te perdí Quiero volver a ser el que vista tu piel Con las ganas de amarte y sentirte otra vez Mi vida es triste si no estas conmigo Las noches mueren sin tu amor Quiero volver a ser vivo al amanecer Y despues de soñarte tocarte otra vez Desde que no estas yo no he podido ser feliz Ayúdame a sobrevivir El frio daño sin piedad Este frio me recuerda que no vivo Desde que no estas la vida se me vuelve gris Acostumbrarme a estar sin ti Cada minuto que no estas Un minuto ha sido eterno sin tus besos Música 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 Para que voy a negar quien te ame Como se ama una vez Música En esta vida Música Para que voy a negar que tu amor Fue y sera lo mejor Que me pudo pasar Música Que todavía Música En las noches Antes de irme a dormir Desde que no estas aquí Desde que no estas aquí Le pido a Dios que te cuide Donde quiera que estes Y que a mi me conceda Volverte a ver aunque sea una vez mas En la vida Música Y que no me permite olvidarte jamas Que me deje vivir adorándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Y si no vuelvo a verte Que no me permite olvidarte jamas Que me deje vivir adorándote siempre No me importa el dolor que me pueda causar Te amaría hasta el final Te amaría por siempre Más allá de la muerte Hay una mujer Que domina mis sentidos Con solo tocar mi piel Y como a mi también Música A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo a hablar con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistad, sexo y amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Voy al cielo a hablar con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Su boca es tan sensual Me cautiva y me excita Me cautiva y me excita No me canso de besar Su lengua es mi debilidad Ella sabe los truquitos Díganme si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso Un beso significa Amistad, sexo y amor Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los le echará Y solo por un beso Y solo por un beso Resumes tenerme en tus manos Si sabes bien que estás equivocada Al poner un pie en mi frente Que se cayó porque no me quedaba Hoy solo hablas por estar herida Porque fui yo quien salió de tu vida Que te enteraste que ya no te quiero Que hoy te dejé por ser una perdida Haz lo que quieras Dilo que sientas Grita al mundo Que soy tu marioneta Si tu sola te mientes Recuerda Recuerda Que el pez Con su boca muere Música 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 Hoy solo hablas por estar herida Porque fui yo Porque fui yo quien salió de tu vida Porque fui yo quien salió de tu vida Que te enteraste que ya no te quiero Música Y te dejé por ser una perdida Música 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 Haz lo que quieras Di lo que sientas Grita al mundo Yo soy tu marioneta, si tú sola te mientes, recuerda que el pez por su boca muere. Música Música Tu recuerdo está quemando poco a poco mi interior. Tus caricias van grabadas en mi piel y la soledad está matando mi ilusión. Música Reconozco que fui yo quien cometió el error, la prisión que destruyó tu corazón. Pero juro que no encuentro las palabras para pedirte perdón. Sacrifique la única razón de vivir, lo más lindo que tenía, eres tuya no eres mía. Tienes otro y sé que vives muy feliz, es un castigo divino para mí. Música Música Reconozco que fui yo quien cometió el error, la prisión que destruyó tu corazón. Música Pero juro que no encuentro las palabras para pedirte perdón. Música Sacrifique la única razón de vivir, lo más lindo que tenía, eres tuya no eres mía. Música Tienes otro y sé que vives muy feliz, es un castigo divino para mí. Música Por ser infiel es lo más bello que del cielo había un guardado para mí, para mí. Música 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 de tus mentiras y hoy me largo, ya no lo ves y te explico lo que siento, porque me muero por dentro al dar hoy por terminado lo que nunca pudo ser Estoy cansado de llorarte, estoy cansado de escucharte y el amor que a ti tenía hoy se va y me voy con él Yo que siempre había soñado, fui contigo de la mano Hoy el sueño se ha marchado Y me aparto de tu vida, para mejorar la mía Me cansé de tus mentiras y hoy me largo, ya no lo ves Y te explico lo que siento, porque me muero por dentro al dar hoy por terminado lo que nunca pudo ser Estoy cansado de extrañarte, estoy cansado de llorarte El amor que en ti tenía hoy se va y me voy con él Uné... 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 Fuiste con un sueño que no pude realizar Pasamos grandes noches juntos que no te pude conquistar no te pude conquistar Ahora busco una salida y no la puedo encontrar Porque en cada hora que pasa, tú en mi mente siempre estás Dime cómo hacer para sacarte de mi piel Dime por favor, cómo arrancarme este dolor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Un inmenso, un inmenso amor Ahora busco una salida y no la puedo encontrar Porque en cada hora que pasa, tú en mi mente siempre estás Dime cómo hacer para sacarte de mi piel Dime por favor, cómo arrancarme este dolor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Un inmenso, un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Fui tu amigo fiel y la costumbre se volvió un inmenso amor Mi vida se hace corta Me prometió que te desharía Me amaba que si no vivía Hace un año que se fue y no puede volver Y yo aquí, y nada puedo hacer Porque siento que la distancia me sofoca Sin su amor y sin sus besos mi vida se hace cortar Mi vida se hace corta Música 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 Música